Saliente, pente, que se cobre a su rieche, lo vuelte, la ola, el pavo es de mi rique, que se entra de frente Baila con mi putada, por aquí, por allá, baila con mi putada, por aquí, por allá Baila con mi putada, por aquí, por allá, baila con mi putada, por aquí, por allá La caballera, baila con mirar tu pena con mi completa La caballera, baila con mi putada, por aquí, por allá Y tú le gustas la piña, la piña, la piña, la piña, la piña, le gusta la piña, la piña, la piña, le gusta la piña Cómo le gusta la piña, la piña, la piña, la piña, le gusta la piña, pero Cómo le gusta, huepa, cómo le gusta, palacipa